para acá. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentó, me acompaña el abogado Mayro Gallardo, abogado de inmigración de Gallardo a los firmes. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Sé que hay mucho pues nerviosismo con respecto a lo que está pasando, a este a este diálogo que hay entre republicanos, negociación más que diálogo entre republicanos y demócratas para lograr un acuerdo en la frontera. Y los demócratas le están pidiendo a Biden no ceder ante las demandas republicanas con respecto a la frontera, al CPI y al Parol. Hay bastante, pero bastante rifirrafe al respecto y les vamos a estar dando todos estos detalles, además respondiendo, como hacemos cada día a las 5 de la tarde, a sus preguntas de inmigración. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los que se van uniendo, como siempre les pido, por favor, vamos compartiendo para que este live llegue a muchas más personas y no se dejen embaucar por todo, por todas estas mentiras y por todos estos engaños que hacen muchas veces los mismos coyotes para que la gente salga desesperada hacia la frontera. El CPI sigue funcionando, el Parol sigue funcionando, sigue llegando personas. De hecho, el día de hoy compartía este video de la llegada de alguien que llegó, de alguien que llegó acá a Estados Unidos con alguien que llegó con el CDP-1, después de esperar unos seis meses en México, llegó un cubano con el CDP-1. Ahí lo pueden ver, está abrazando a su familia, es un cubano de matanzas y me envió este video para dejarles saber a todos de que sigue funcionando. Ahora, ¿qué cosa están pidiendo los demócratas? Sobre todo los demócratas de un poco más a la izquierda. Vamos a ver este artículo de opinión que aparece publicado en The New York Times. Es un ensayo invitado y fíjense quién lo firma, Andrea Flores. ¿Quién es Andrea Flores? Se desempeñó como asesora de políticas de inmigración en las administraciones de Obama y de Biden. Y fíjense cuál es el titular de este ensayo. Este acuerdo fronterizo es una trampa política para los demócratas. Básicamente, ¿qué es lo que dice Andrea Flores en este artículo? Ya vieron que ella trabajó para el gobierno de Biden y trabajó, es decir, trabajó para el gobierno de Obama-Biden en los años en que Biden era vicepresidente de Obama. Ella está diciendo básicamente que la administración Biden no debe caer en la trampa, lo que ella considera una trampa, de recrudecer las políticas de inmigración, porque según ella no van a permitir un descenso en el número de personas que están entrando ilegalmente a la frontera y lo que va a ocurrir es que va a ejercer un efecto llamado todo esto que está sucediendo y más gente va a cruzar la frontera de manera ilegal. Hace toda una disertación de cómo, cuando ella estaba en el gobierno, vio la manera en que entraban personas ilegales y que después, según ella, entraron muchísimos más cuando se recrudecieron las políticas. Y dice, los demócratas pueden pensar que vale la pena adoptar políticas de inmigración punitivas con la esperanza de mejorar las cifras en las encuestas de Biden, porque evidentemente acaba de celebrarse ahora mismo el caucus en Iowa y Donald Trump ha salido victorioso, pero abrumadoramente. Entonces, dice esta exfuncionaria del gobierno, si estos legisladores realmente quieren impedir que la gente venga aquí, también deben abordar los factores que impulsan la inmigración. El deterioro de las condiciones en América Latina y el Caribe garantiza que más inmigrantes se vean obligados a buscar refugio en Estados Unidos. Los demócratas deberían incentivar a los países de origen a desarrollar capacidades para proteger a los solicitantes de asilo, crear vías legales, aumentar la ayuda exterior y la asistencia humanitaria para ayudar a los posibles migrantes a vivir de forma segura más cerca de casa. Y bueno, básicamente está diciendo que se deben acelerar los procesos de asilo, trabajar con socios regionales para encontrar protección a migrantes antes de que lleguen a las fronteras. Es exactamente lo que quiere hacer Biden, pero México no lo deja, este programa en el sur de México. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque claro, cuando tú has sido un alto funcionario del gobierno, tienes muchos contactos y sabes lo que se está manejando. Y esta señora, una de las cosas en las que hace referencia y puntualiza muy bien, es el tema del parol humanitario y de la asilo. Ya dice, el gobierno de Biden no debe ceder a los esfuerzos de los republicanos de eliminar ambos programas. Quiere decir que cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, o piedras trae, dicen, por otros lugares. O sea, ahí sigue estando toda esta negociación. Por otra parte, Ucrania está en horas muy difíciles, necesita el dinero que el Congreso puede aprobar. Y el Congreso ha dicho clara y abiertamente, sobre todo los republicanos de más de derecha del Congreso, han dicho abiertamente que no van a aprobar esa ayuda de Ucrania hasta que no se cierre la frontera a calicandos. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Seguimos pendientes todos los días de este tema. Y por supuesto, en cuanto haya una información objetiva, segura, fiable, aquí yo se las voy a estar compartiendo. Voy a responder a las preguntas. Primero déjame saludar a Dariel, que está por aquí conectado desde temprano. Galina, también está bien tempranito por aquí. Y en TikTok tengo ya varias preguntas también. Tengo, a ver, aquí en TikTok tengo a Ariel Mendoza Tasis. Gracias por ser suscriptor de mi canal en TikTok. Dice, mi niña tiene el parol. ¿Cómo hago para irla a buscar? Si ya está aprobado. Bueno, tu niña está aprobada en un momento en el parol debe ser incluida en el grupo de viaje de alguien. No sé si está la mamá en Cuba y también está aprobada porque ella solita, si es menor de edad, no puede. Nada más que le creas una cuenta de Ucrania y pongas la edad de la niña, automáticamente esa cuenta va a aparecer bloqueada. Porque como es un menor, tiene que estar incluido en un grupo de viaje de alguien. Excelente. Brianna Puentes, muchas gracias por tu super sticker. Buenas tardes, Mario. Yo le puse el parol a mi mamá y a mi hermano en Cuba hace ocho meses aproximadamente. Lo hice en conjunto con mi esposo como principal. Quisiera saber si se puede independizar los casos. A este punto no. Ya esos casos están enviados. Son casos que están en proceso. Tú no puedes como dividir un caso por una cuenta y un caso para otra. Eso no se puede hacer. Es solamente esperar a que los aprueben. Ok. A ver. Mi hermano está en Houston, Texas. Ok. No entiendo muy bien la pregunta. El Berlis. Aguado, hay alguien por aquí que me escribió una pregunta que creo que es muy buena. ¿Me puedes explicar las diferencias que hay entre entrar con CBP One y entrar con Parol? Yo creo que es importantísimo y el mensaje para las comunidades no cubanas también es muy importante. Adelante, Aguado. Bueno, la diferencia entre entrar por el programa de Parol quiere decir que de antemano en tu país tú estás aplicando a un programa para venir por un cierto tiempo a los Estados Unidos por razones humanitarias. Eso es el programa de Parol. Quiere decir usted si es aprobado, usted entra y le van a dar un parón por un mínimo de dos años o del tiempo que el oficial de CBP determine en el aeropuerto por razones humanitarias. CBP One es una aplicación que fue creada para que las personas que vayan a pedir asilo político en los Estados Unidos lleguen y apliquen esa aplicación. No entren de manera irregular, se presenten en la frontera de alguna manera para presentar, pedir su asilo político, entrar a los Estados Unidos. Automáticamente, estas personas como están llegando por un puerto de entrada, estas personas son arriving aliens y también tienen derecho a un I-94, que es un Parol igual, pero son puestos en un proceso de deportación delante de la corte de inmigración. ¿Por qué? Porque el objetivo de la CBP One y estas personas que están entrando por CBP One es solicitar asilo político en los Estados Unidos. Las personas de Parol humanitario no son puestos en proceso de deportación porque ellos aplicaron a Parol humanitario por razones humanitarias. No vienen buscando asilo político a los Estados Unidos. Sin embargo, si quieren pueden aplicarlo, pero ellos no son puestos en proceso de deportación. Y quiero repetir nuevamente algo que hemos conversado y que no queda claro para las personas de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y de otras nacionalidades. Si usted llega de México, de Guatemala, de El Salvador, si usted llega por la frontera con el CBP One y usted no es cubano, usted debe hacer asilo político. ¿Por qué debe hacer asilo político? Porque es la manera en que usted se puede legalizar en los Estados Unidos. Si usted es cubano, al año y un día usted aplica a su ley de ajuste cubano y tiene su green card, tiene su tarjeta de residencia permanente. Pero si no es cubano, repito, si no es cubano, tienes que hacer el asilo porque vas a perder la oportunidad de legalizarte en los Estados Unidos. Otra cosa que también hoy mismo me llamó alguien. Entré por el CBP One. Quiero regresar a Cuba porque tengo a mi pariente enfermo. No lo puedes hacer. Tienes que esperarte. Discúlpame y yo soy tan feo como tan franco. Tú no eres, tú no vas a sanar a tu abuelo porque llegues a Cuba o a tu pariente porque llegues a Cuba. Y vas a perder todo lo que has logrado ya en Estados Unidos. Cuando tratas de regresar, no te van a dejar regresar. No, porque si pido un permiso. No, porque no. Ahí en la vida cuando uno emigra, están naciendo de nuevo. Tiene que hacer renuncias y hay cosas que tú sabes que tienes que dejar. Tú emigraste, tú te fuiste y te fuiste por algo. Entonces, ojo con eso. Y mucho cuidado también, incluso peores, porque he escuchado historias peores, como personas que hicieron asilo político y regresan a su país de origen después de haber hecho asilo político. Ojo con eso. Bueno, sigo leyendo. Mi mujer es cubana, no tiene papeles. ¿Me puedo casar con ella y le dan la residencia? Tú te puedes casar con ella. Hay que ver cómo ella, cómo ha entrado al país, primeramente. Porque si entró de manera irregular, tiene que pedir un perdón por su crimen migratorio, por decirlo así. Tienes que ponerle una petición familiar a esa persona. Si hay algo con la ley de ajuste cubano, que es para las personas que no son cubanas, que se casan con un cubano residente, personas que entraron legalmente a los Estados Unidos, cuando digo legalmente, entraron por el aeropuerto. ¿Ok? Estas personas, si se casan con un cubano, el cubano no necesita ponerle un family petition. Un cubano residente, el cubano no posee el ciudadano estadounidense. ¿Ok? Automáticamente, cuando esa persona cumpla con los requisitos del año y un día, de presencia física en Estados Unidos, que es lo más complicado, automáticamente puede aplicar a la ley de ajuste cubano, aunque no sea cubano, por el hecho de haberse casado con un cubano residente en los Estados Unidos. Excelente. Dice por aquí José Mario Pitas Rojas, los ciudadanos españoles pueden venir con el ESTA directo desde España. No, el ESTA fue retirado para todos los ciudadanos cubanos. Aunque ciudadanos cubanos españoles. Los ciudadanos españoles españoles que no hayan viajado a Cuba, sí pueden entrar directamente. Exactamente. Si usted viajó a Cuba, ahí lo más probable es que le retiren el ESTA. Mi mujer es cubana. Bueno, este ya lo leí. Buenas tardes. ¿Puedo darme el número de los abogados? Claro que sí. 305-261-7000. ¿Abogado se puede mandar el chequeo médico sin esperar el RFE, que no sé qué cosa es, como evidencia no solicitada? Tú puedes enviar en evidencia no solicitada lo que tú quieras que sea en soporte para tu aplicación. Eso no hay un límite, ni dice que puedes y que no puedes enviar en evidencia no solicitada. Ok, perfecto. Tengo por aquí a Yanifel. Vamos a ver. Bueno, saludos por acá. Déjame ver qué otras preguntas hay. Soy 220 a segunda casilla. En mi cita de ICE, el oficial me dijo que pidiera parol humanitario. ¿Qué puede ser? Soy cubano sin fecha de corte. Solicité asilo. Bueno, la realidad, Iliana, es que a quien tenía que haberle pedido el parol es a él mismo, a ese oficial, porque él es quien te lo debe dar. En ese momento tenía que haberle dicho, ok, yo lo voy a aplicar a usted a un parol, ya que usted es mi oficial de deportación. Simplemente te estaba diciendo algo para, no sé, de alguna manera salir del paso contigo, pero para que todos lo sepan, las personas que dan el parol o que están autorizados a darte un parol son los oficiales de ICE, que están en Miramar. Cada cubano que tiene I-220A que se reporta en Miramar tiene asignado un oficial de deportación. A veces los oficiales de deportaciones cambian, pero ellos son los únicos que pueden darte un parol. Ella misma o él mismo era quien te debería haber dado un parol en ese momento, en vez de decirte que pidieras un parol. Pregunta Ariel Mendoza. Entonces perdí el caso de la niña. No tengo a nadie más que viaje con ella, solo yo. Bueno, no perdíte el caso de la niña Ariel. Hay algo que puedes hacer. Es una persona que tenga el parol aprobado, igual que tu niña, que no ha enviado los atestations. Una persona de confianza, por supuesto. A quien vas a tener que darle la custodia, la patria potestad temporalmente, para que entre con esa persona a los Estados Unidos. Te recomiendo que tú viajes a Cuba y viajes con ellos dos, juntos con ellos dos. Excelente. De hijo a padre no se puede reclamar o poner una visa. De hijo a padre tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos para poner una reclamación a tus padres. Padres a hijos y los residentes si pueden. Bueno, veo varios comentarios acerca de cómo saber si mi patrocinador me quitó el parol, porque dice que me quitó el parol. No puedes saber si te quitó el parol o no. No lo vas a saber. Recuerden que la aplicación la puso el patrocinador y hasta que tú no estés aprobado, no vas a recibir ningún tipo de documentación de USAIS. Los documentos de patrocinador son del patrocinador. Como mismo el patrocinador no tiene acceso a ningún documento que se le envíe al beneficiario. Hola Mario. Si mi patrocinador puso el patrocino en febrero y en diciembre a diferentes beneficiarios, si le llega a los de febrero estos beneficios a los de diciembre, en mi caso particular, me llegaron todos juntos. Depende también de cada caso, pero en mi caso me llegaron todos juntos. En mi caso, di pregunta Manuel Ángel Vargas. Si me cerraron la corte y no tengo que reportarme con ICE, ¿a quién le pido el parol? ICE. Es el único que puede pedirse. Ariel Miranda Cuellar. Hola Mario, gracias a Dios ya vamos a aplicar a la ley de ajuste, pero no hay vacunas del COVID para menores de tres años. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ok, tienes que ver porque si no me equivoco, los menores de tres años no están obligados a tener las vacunas de COVID para pedir la residencia. Ok, perfecto. Yo sigo por aquí. Hola Mario, gracias por todo. Yo tengo un hijo. El padre de mi hijo es residente. Se decidió a ponernos el parol a mí, a mi hijo, pero con todo lo que está pasando, a ver qué deciden, qué me aconsejan. Esperar y que le ponga también la reunificación familiar. Exacto. Es diferente del parol y es seguro que pase lo que pase va a estar ahí. Exactamente. Dice Day por acá, yo sometí el parol humanitario desde febrero en el 2023. Todavía estoy esperando respuesta. Bueno, y vas a seguir esperando respuesta. No hay otra opción. Ok, bueno, vamos a ver. Yo decía yes, dice Ariel Mendoza. Me dijo que espere la llamada de un agente nivel 2. ¿Ellos me ayudarían o no hay forma? Los agentes nivel 2 tienen un poquito más de acceso a los casos y ver qué es lo que está pasando en los casos, ver quién tiene asignado el caso, en qué punto está el caso. Si quieren ayudarte, te pueden ayudar. Saludos. Tengo cita con ICE próximamente. Quisiera saber si esta cita se puede cambiar y si esto podría traerme problemas en un futuro. No, no te debería traer ningún problema, Alfredo, en el futuro. Sí se puede cambiar. Mandarle una solicitud ICE y pedirle una nueva cita. Hay que ver desde cuándo no te reportas, pues si hace mucho tiempo que no te reportas, entonces puede ser que sea una cita obligatoria para reportes. Tengo parol por un año. Apliqué la residencia por ley de ajusto cubano y me la negaron, me la cerraron. ¿Por qué tengo corte? ¿Qué puedo hacer? Cerrar la corte. Ok, sigo por acá. Soy cubano residente canadiense. Si yo entro con una visa de turista y me quedo, ¿puedo aplicar al año y un día por la ley de ajusto cubano? Sí, claro, por supuesto. Mientras tengas tu pasaporte cubano y tu certificación de nacimiento cubano, sin ningún tipo de problema. Y alguien por aquí me pregunta también en Facebook qué documentos necesitas una vez que llegas al aeropuerto acá, cuando llegas con el parol humanitario. Básicamente lo que necesitas es tu permiso de viaje, tu permiso de vuelo y tu pasaporte. No necesitas más nada. Si puedes traer desde Cuba tu certificado de nacimiento, eso te va a ayudar para el día que tengas que hacer la residencia. Y lo que puedas traer, que diga... Además, yo te recomiendo por otros casos que hemos visto, que si puedes traer cosas que muestren tu relación con tu patrocinador, traerlo. A la mayoría de la gente no se lo piden, pero hemos visto casos y casos. Por favor, ¿qué van a hacer con las familias separadas por el parol humanitario? Jacqueline, aquí hemos hablado de la forma 7001, que creo que es la que pueden utilizar. De ahí para allá, no creo que haya más nada que se pueda hacer. Simplemente las personas que decidieron venir, cuando sean residentes, pueden ponerle reclamaciones familiares a esas personas que desgraciadamente no pudieron beneficiarse del programa. Tengo aquí a Javier Domínguez, dice, yo vine por el mar, tengo un A240, apliqué al año y un día, no tengo fecha de corte. ¿Cree que me den la residencia? Normalmente necesitas un parol. Si entradas por el mar, a ti te deben haber puesto en proceso de deportación expedita. Debes tener derecho a aplicar a un parol. Te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros para revisar tus documentos y determinar si eres elegible para aplicar a un parol delante de AIS o no. Tengo a María Fernanda, entró por CBP-1, le dieron un I-94 en la frontera, generé otro I-94 online. ¿Cuál se pone en el formulario de permiso de trabajo? Busca el I-94 que diga la cantidad de tiempo por el que está aprobado. Normalmente CBP-1 no te da un I-94 en la frontera. Te da un documento de cómo buscar tu I-94 que está online y el que tú usas es el que está online. Exactamente. Hoy tuve el caso, me llamó una persona que le dieron un I-94 por dos días y me decía, ¿puedo aplicar el permiso de trabajo? No, ¿para qué? Porque te lo van a dar por dos días. Exactamente. Lo que puedo hacer es aplicar asilo y a través del asilo, si tiene base por supuesto, y a través del asilo pedir permiso de trabajo. En este caso fue un caso muy peculiar porque me dijo además que ella había entrado, había pedido asilo, se fue para Cuba, regresó por CBP-1 y le dieron este I-94 por dos días. Entonces le dije, mira, recomendación, porque es una locura tu caso, llámate a los abogados de inmediato al 305-261-7000 y háblalo con ellos porque realmente tienes un caso bastante complicado. Ok, vamos a ver. Dice, buenas tardes, ¿crees que para hacer mis trámites de residencia sea mejor que un abogado o un notario? ¿Entré con parol humanitario? ¿Crees que sea complicado mi caso? Anjara, para mí, vamos, que me preguntes esto, cuando hago un video con un abogado, me parece que qué respuesta crees que te voy a dar. Evidentemente te voy a decir que con un abogado y no por cualquier cosa, te lo voy a decir porque he visto casos de muchas personas que o le mandan el sobre para donde no tienen que mandarlo o no le mandan la información que tienen que mandar, una locura, porque, bueno, no todos los notarios hacen bien su trabajo, tampoco todos los abogados, pero créeme que he visto cada caso. Impresionante. Entré por CBP-1, este ya fue el que leí. Necesitamos su voz con el gobierno para que las personas que llevamos tiempo aquí en México esperando la cita. O sea, Yuri, eso no hay nada que pueda hacer yo. Solamente esperar es lo que piden, solamente esperar, no hay otra opción. Mis padres entraron por la frontera, lo soltaron con fecha de corte en el 2026 y una cita que le dieron en marzo del 24. ¿Qué me recomiendas antes de ir a esa cita? ¿Ellos pueden solicitar social? ¿Entraron de qué manera? ¿Qué documento le dieron? ¿Entraron por CBP-1? ¿Entraron ilegalmente y le dieron I-220-A? ¿Qué es lo que le dieron? Exacto. Ahí sí te tendrías. Si tienen parol, entraron por CBP-1 y tienen un parol de dos años, por supuesto, con su parol ellos pueden solicitar social, sacar su licencia de conducción y todo. Si entraron con I-220-A, la única opción que tienen es aplicar a asilo político. Tengo por aquí a Omo y a Maya Ogun. Dice, corte en agosto. Ya mandé la moción hace tres meses y no me han dado respuesta. ¿Qué puedo hacer? Simplemente hay que darle seguimiento a esa moción. El juez no tiene un tiempo límite para responderte a esa moción. Hemos tenido mociones que se han demorado seis, siete meses en responder y lo que se hace es que se le da seguimiento hasta que se la presentan, se la ponen delante del juez y el juez determina una decisión. Pero ellos no tienen un tiempo límite para responderte a esa moción. Hola Mario, entré en diciembre del 22, parol de un año, pero tengo fecha de corte este año. ¿Puedo aplicar? Primeramente, si eres segunda casilla, quiere decir que eres un alien present. No, tienes que cerrar la corte. Si eres arriving alien, puedes aplicar. Y repito otra vez, recuerden, los arriving alien tienen que cerrar su corte. No pueden salir del país con una corta abierta después que se hagan residentes. Mario, yo ya llevo ocho meses de haber puesto el parol. Es recomendable hacer la aplicación que termino uno que ustedes hablan. No sé bien el nombre. No. La aplicación esa es nada más si usted se aprobaron una parte de la familia y a otra no, del mismo patrocinador. Si se equivocó en las letras del nombre o del pasaporte. Y en casos así muy puntuales. Si no es para adelantar el parol, no es para nada de eso. Tengo por aquí a Nelson Lastre. Hola Mario y Mayron. A mis vecinos le aprobaron el patrocinio, pero ya tienen una bebé. Ellos no van a viajar sin la niña. ¿Qué pueden hacer para incluirla? Lo primero ponerle una aplicación en 24A. Y lo segundo, hacer esa 7001 y pedirle a ver si te pueden ayudar a revisar el caso y te la quieren aprobar. Pero ese es un problema. Me he encontrado varios casos últimamente. Entré con I220A primera casilla. ¿Qué posibilidades tengo de ajustar el estatus? I220A con primera casilla. Me parece que hay un error ahí en SNTA. Normalmente, si tú entras irregularmente, tú no eres primera casilla, eres segunda casilla. Lo que hay es un error del oficial que hizo el NTA. Mi mamá nunca ha tenido corte. Ahora le aparece que tiene su corte final individual. ¿Qué opciones tengo? Defender ese acorte. A no ser que tu mamá tenga una avenida, otra avenida para poder ajustar estatus. Ya sea por la ley de ajuste cubano, por una petición familiar o algo así. Y que le permita cerrar esa corte o aplazar esa corte más adelante. Si no, tiene que presentarse en la corte y defender las aplicaciones que haya presentado en la corte. Ya sea asilo, ya sea cancellation or removal o la aplicación que haya presentado. Javier Domínguez me pregunta que si los abogados de Gallardo o de la firma hacen la petición de parol. Sí, nosotros somos las peticiones de parol. Y el número de teléfono, Javier, es 305-261-7000. Te lo repito porque estás en TikTok y ahí no ves la pantalla. 305-261-7000. Ok, seguimos por acá. Hola, un patrocinador del Parol al presentar sus nuevos taxis desea ponerle patrocino a otra persona. ¿Debe hacer una nueva aplicación y no puede incluir al nuevo en el mismo grupo de viaje? No, a ver, lo que estás diciendo no tiene como una concordancia. El patrocinador tiene una cuenta de USAE donde le puso una aplicación, vamos a decir, a tres personas. Es una aplicación para cada persona. El hecho de que un patrocinador le ha puesto el patrocinio a tres personas en su aplicación no quiere decir que estas tres personas puedan hacer un grupo de viaje. El grupo de viaje es solamente para familia, ya sea hijos o padres o esposo o esposa. Nadie más puede hacer un grupo de viaje. Él puede ir incluyendo en su cuenta de USAE a cuántos beneficiarios él quiera. Y cada beneficiario va a tener una aplicación diferente al otro beneficiario. Ok, tengo por acá, bueno, primero Yasmany González, gracias por suscribirte a mi canal en TikTok. Dice que si puedo repetir el número, me pregunta Javier, 305-261-7000. Javier, 305-261-7000. Y en algún momento encontraré un programa que me sirva para transmitir por TikTok lo mismo que ven las demás redes porque es complicado. Pero de hecho me da mucha alegría ver que tenemos 460 personas conectadas en TikTok y no ven ni al abogado. Pero bueno, solo lo escuchan. Está bien. Vamos por acá. Entré por CBP-1. Bueno, este ya lo había leído. Me salto un poco. Si quitan la CBP-1 y el parón lo que va a entrar por la frontera es Candela. Bueno, sigo por acá. Un cubano con nacionalidad europea puede viajar a México a aplicar la cita de CBP-1. Hemos visto casos. Poder sí, pues. Hemos visto casos de gente que las dejan entrar y gente que no lo dejan entrar. Entonces, si entro por CBP-1 y me dan fecha de corte en un tiempo menos de un año, por ejemplo, tres meses, tendría que hacer el asilo obligatoriamente porque no me va a dar tiempo a aplicar para la residencia. Normalmente vas a tener que presentar un asilo. Lo que puede pasar es que vas a esta primera corte y el juez te va a dar un plazo para que presentes alguna aplicación. Si ese plazo es de 30 días, quiere decir que vas a dar cuatro meses o tienes 30 días y tienes que presentar un asilo si no te ponen una orden de deportación. Esto está muy interesante. Marisela Martínez. He preguntado muchas veces, pero no me queda claro. El papá de mi niña ganó el asilo, pero un mes antes de ganarlo nos divorciamos. Tenemos una niña de tres años. Me incluyó en todos sus papeles. ¿Qué beneficios tengo? Ustedes están divorciados. Él ganó el asilo y ya ustedes estaban divorciados. O sea, tú no tienes ningún beneficio. Bueno, pues lo siento muchísimo y se nos acaba el tiempo. Mañana a las cinco en punto seguimos aquí, caballero. Cinco en punto. Por favor, compartan este live. Mañana les tengo un testimonio de la frontera. Alguien que entró de manera ilegal, defendió y ganó su miedo creíble. Así que nos encontramos mañana aquí. Gracias, abogado. Gracias, Mario. No se olviden suscribirse tanto a Facebook como a YouTube. Gracias, Miguel. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es no lo viento. El periodista que te trae toda la información. Es no lo viento. El periodista de la radio y la televisión.